Quien es agredido, como se aprecia en este registro, es el convencional constituyente del Partido Comunista, Marcos Barraza. En calle Compañía, entre el Palacio de Tribunales y el edificio del ex Congreso, se generó este tenso momento. En una de las pausas de las comisiones de la convención, varios constituyentes se encontraron con esta manifestación de agrupaciones pro vida. Los convencionales Atria, Pulitzer y Larraín Mate también fueron hostigados. Uno de los constituyentes registró el momento de la agresión. Me dirigí a comprar un café y fui agredido de manera absolutamente cobarde. La agresión generó el ingreso del Servicio de Inteligencia Policial de Carabineros al ex Congreso para tomar declaración a Marcos Barraza. Luego el convencional fue llevado a constatar lesiones. El hostigamiento generó el rechazo transversal por parte de los convencionales. De solidarizar con Marcos y con los afectados hoy día en estos hechos graves que nos están relatando. Yo creo que todos los que hemos sufrido en algún minuto agresiones por intolerancia somos especialmente sensibles. Espero que podamos seguir conduciendo este debate público que necesita nuestro país sin violencia, sin agresión y sin intimidación por parte de los que quieran evitar que se consagren los derechos de las mujeres en la nueva constitución. ¿Pero quién es la protagonista de la agresión? Hola, mi nombre es Elsia Briones. Elsia Briones Soces ya sabía de grabaciones porque fue parte de la franja del rechazo. Desde la UDI, partido a cargo de la pieza audiovisual, aclararon que no pertenece a la tienda. Briones fue detenida por estos hechos. Yo esperaría que el partido y el presidente de la Unión Demócrata Independiente lo repudiara. Repudio, agresión a Marcos Barraza. La violencia e intolerancia son inaceptables en democracia. Toda nuestra solidaridad. ¡No, Maricayó! ¡No, Maricayó! ¡No, Maricayó! Esta no es la primera vez que los convencionales son agredidos. En octubre, Giovanna Grandón, conocida como la tía Picacho, fue expulsada de esta manera en la Plaza Baquedano. Y en julio, durante las primeras jornadas de la convención, Ruggero Cochui también sufrió el hostigamiento en el exterior del ex Congreso. Hemos pedido desde la presidencia reforzar la seguridad en el exterior del Congreso con el fin de evitar cualquier tipo de acto violento. También llamamos a la ciudadanía a manifestarse siempre, por supuesto, pero de manera respetuosa. Agresión ocurrida a un día que se debata el artículo sobre derechos sexuales y reproductivos. Norma que aborda la interrupción voluntaria del embarazo y que es demandada desde el mundo feminista. Por esto, se esperan nuevas manifestaciones este martes y mayor resguardo policial para que hechos repudiables como este no se repitan.